Ahora con ustedes, es de la ciudad del sol, Omar Morales, en su segmento. ¿Qué qué? ¿Qué qué? ¿Qué qué? ¿Qué qué? ¿Qué? Bueno, mi gente, sin más preámbulos, señoras y señores, llegó la malanga, digo, llegó Omar Antonio Morales. ¡Oh, oh, oh! ¡Aquí está la mera! ¡El favorito de chelicera! ¡Eh, eh! ¡Máquina! ¡Esto está la fe! Yo no quiero aude. Yo quiero bebida. Yo no quiero aude. Yo quiero bebida. Yo no quiero aude. Yo quiero a Zipirina, ¡huepa! Yo no quiero agua. Yo quiero bebida. ¡Buenos amores, hijo de tierneros! ¡Oye, viene, 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 viene! Hoy se baila, se brinca y se chupan las querepas. Hoy se estruja todo el mundo. ¡Qué qué! Estruja. Bueno, tíame, tío oficialmente en este viernes final de la semana y día de cobro para algunos. Good morning. Y por ahí mismo, por donde entró el dinero, por ahí mismo se fue, por ahí mismo, por otro joto. Sí, entra por un joto y se va por el otro. Se va por el otro, así que es como, pero así es la vida, así que. Bueno, deja también a toda la gente que nos escucha a través del mundo entero, que se ríen, los que escuchan nuestro podcast después por la tarde, cuando tienen tiempo, también, hola, ¿cómo están? Se les quiere mucho, buenas tardes, buenas noches y buen provecho si están comiendo. Es más, se los voy a decir en inglés a los boricuas. Dale. Good morning. Good morning. Good morning. Como digo, alguien que yo conozco. Oye, Beatriz, vamos a empezar aquí saludando el flancloth de los cuatro gatos. ¡Gatos, gatos! ¡Sigan pariando mucho! ¡Gatos! Oye, y los cuatro gatos de hoy son Carmen Hernández de Hartford, nos está escuchando. También, eh, ¿cómo? Vaya Carmen. La bella Carmen. Sí. Eh, no, esa es otra, esa es otra. Eh, también saludos para Miguel Vega de Hartford. ¡Milo Matito! ¡Milo! ¡Milo! ¡Dios mío! Y también saludos para, eh, ¿quién más es quien es el otro? Este, hay gente, hay un montón de gente aquí. Eh, Luis Martínez de New Britain. ¡Milo Matito! ¡Milo Matito! ¡Milo Matito! Y también para Bimby, este sí que es. ¡Milo Matito! Ese se va hasta el ocho. Bendito, déjalo, que fuera gente. No te pongas, vete. ¡Milo Matito, si no es! Bimby, no te dejes, no te dejes, chaval. Vale, este, métetele cuando, cuando te sientes allí, que se siente en tu silla. Sí. Córtalo, cuengan todo en la parte de atrás para que no se dé cuenta. Déjale un tostón ahí, para que. Cuando voy a llevar, me dice, oye, para que lo voy veneno, veneno. ¡Milo Matito! ¡Milo Matito! Bimby, ve como te de la gala, pero... Usted sea usted, Bimby, ok? Usted sea como usted, especial, bello, precioso y espectacular. Póngase unas tacas y vayase allá a bailar. ¡Mire! ¡La linda! Es sí. Es más, llévate una taca para Matrix también, para que se la ponga allí, para que se ponga en los zapatos de una mujer. Mira, que antes estaba, antes él fui para allá para arreglarme las cejas y estaban peleando de que... Oye, si tú te fueras a vestirle mujer, ¿dónde, diablo, tú consigues zapatos? Porque yo soy 612, brother. Ay, sí, 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 qué mustero eres. Muchachos, eres. Ese es el taco de su madre, bro. Garas tuyas, verdad. Soy 612. Y van a tener que ir la... Vamos a ir a buscármelo. Toda esa porquería, mira. Oye, y también, aquí dice aquí saludos a Julie Cruz, de Waterbury, también que nos está escuchando. Allá, ellos son parte del Flank Club de los Cuatro Gatos de hoy, a quien les tengo que mandar un gran saludo y mucho agradecimiento. ¡Vayanse al chaval! ¡Eh! Bueno, vaya acá. Oye, tú lo que tienes es un chujo de malcriado hoy ahí. La gente está bien sucia hoy. Sí, bien sucia hoy. Va a tener que sentar a todo el mundo, a llamar a todo el mundo para capítulos. Oye, espérate. Y antes de que empiece, quiero enviarle un saludito al pastor que nos estaba escuchando ayer. Porque me dijo que de esto, que me iba a invitar para la iglesia el domingo. Pues, para mí. ¿Y qué diablo tú vas a estar escuchando el cufeo? ¡Tú chico! ¡Tú chico! ¡Tú chico! Oye, ve acá. ¿Quién está pecando más? ¿Yo por decir lo que estábamos vacilando ayer o él por escuchar el cufeo? ¡No! Él tiene una misión. Él tiene que escucharnos para reprender esos demonios. ¡Oh, el diablo! Exacto. Entonces, ya es lógico. Él lo tiene que hacer como un doctor que tiene que meter la mano por ahí para adentro. Algo así. ¡Qué, qué, qué! Ahí es bien. Oye, Medri. El doctor me va a chequear los intestinos. Y yo, doctor, yo siento que usted tiene la mano en mi corazón. Yo digo a estos doctores que te van a chequear los exámenes estos físicos. Y entonces que te tienen que dejar, por ejemplo, la parte vesticular para verificar si hay cáncer en el testículo, que es uno de los cánceres que más está atacando al hombre va a ir, güey. Sí. Y chequense siempre. Y oye, ellos pasan como, ¿cuántos? 12 años casi estudiando, preparándose en prácticas, residencias y todas cosas. Y por qué, demonios, no se ponen las manos aunque sean un poquito más tibias. Ellos te cajan eso con las manos frías. Y esto, uh, muchachos, te ponen eso. Yo he escrito, pero no se pueden calentar las manos. Pega, agarrándote a ese café o a más. Eso está frío. Mira, muchachos. Échale fresquito. Y después no la encuentras y eso está perdido por ahí, por el can. El hotel dice, oye, amigo, tan grande que tú eres, tú eres un fraude. Ay, Dios mío. Esto es una cosa crítica. Pero cuando vaya al doctor, chequense todo, especialmente eso, el cáncer vesticular, es un problema bastante serio que está atacando al hombre. Sí. No, para atacar a... también. Le llaman el boli cáncer. Bueno, va a empezar a chismear. Claro, claro. Que después se me hace tiempo y estoy pendiente de alguien que pueda estar llamando por ahí porque le tengo que hacer unas preguntitas. Oye. Dime. Dicen que ya se agabó. Que no hay más nada. Que no hay más nada que él. Eso se... De hecho, no que se acabó ahora. Se acabó hace tiempo. Sí. Lo que pasó. Solo tuvieron calladito porque habían ciertos intereses y ciertos proyectos rodando. Pero aparentemente indican que hace dos meses atrás se separaron Jennifer Lopez y Casper Smart. Pero ¿cómo va a ser? Que ya dos meses dejado. Lo que viene pasando Matrix es que Jennifer Lopez estaba con esto de Idol y una serie de proyectos. Incluso el nuevo disco de ella que sale el martes próximo. Este martes sale el próximo disco de Jennifer Lopez. que se llama Also Known Ass, a.k.a. Como una AK-40. Me está medio gatillera ahí. Yo no sé. Oh, yo no soy ass. Así que sí. Also Known Ass. Oh, Also... Ella le buscó unos nombres tan lindos a los discos. Sí, los discos sí. Y no venden casi. Ella lo vende bien desde J-Go. J-Go. Miren a mí J-Go. J-Lo. El disco es el segundo que sacó. Es uno de los mejores discos de ella. ¿Y el Gai-Ko es? J-Go. Y después sacó a Gai-Ko. También con... Pues J-Lo y Casper Smart aparentemente terminaron su relación hace dos meses. No han dicho nada por eso mismo. Porque tienen una serie de asuntos pendientes. Incluyendo el Mundial de Fútbol. Y el disco de ella. Entonces, si ella saca ese chisme ahora. Que sabes que el disco pasa a un segundo plano. Y la gente va a querer saber por qué. Y cómo, cuándo y dónde. Y ella necesita hacer prensa. Entonces, si ella hace prensa con ese chisme a sus espaldas. Bendito es el señor. Se le fue, se le fue. Se le va a la pauta del disco. Entonces, ella todo lo tiene bajo control. Pero se dice que en las próximas dos semanas. Ella hará el anuncio oficial de que ya se acabó el asunto. Después que haya hecho toda la prensa y todo lo que tenga que hacer. Oye, yo le voy a preguntar a la doña Macha. ¿Por qué J-Lo dejó acá? ¡Midio Matito! ¡Midio Matito! ¡Pero! Lo dijo Yamacho. No veía yo. Ya no, pues. Entonces, ¿será verdad que el tipo parece que está buscando? Sí. Incluso, bueno. Esto es un rumor de las transexuales. Pues son dos diferentes transexuales que alegan haber tenido un tipo de comunicación con Casper. Pero, según una fuente que es muy cercana al muchacho. A Casper Smart. A un amigo personal de él. Dice, cuando le preguntaron si era verdad que él se ponía a textear a las, bla, 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 a las transexuales y cómo es posible. La persona contestó lo siguiente. Él es un hombre soltero y puede textear a quien le dé la gana. Ah, Dios. ¿Así dijo ella? No, eso lo dijo una persona, no sé quién exactamente, pero al menos un amigo cercano de él. Porque él no puede hablar, ni decir, ni jí, porque tiene un contrato de confidencialidad firmado. Ah, ok, ok. Ahí tiene que hacer buche y tiempo. Tiene que hacer buche y le van a hacer una demanda, pero del ca, si él se atreve a abrir la boca. Se pone bruto, esta es la que hay, papi. Que él le dice, parece que también le tocan un par de pesitos buenos. Entonces, si se queda callado, pues al final, a cierto tiempo, pues le dan un tanto. Y si pasa el tiempo, tanto y así. Le están comprando el silencio, básicamente. Ah, bueno, eso está bueno, eso está bueno, no va a comer de la de la J-Lo, pero... Sí, de hecho, ella incluso lo despidió de, de, no sé, aquel era el coreógrafo y director artístico de ella. De las giras de ella, ella lo despidió. Ya, bueno. Ella no está con eso, de hecho, él no estuvo en el concierto que ella dio el pasado miércoles en el Bronx, que de hecho tengo otro chisme de eso, me enteré, un chisme muy feo. Ella lo despidió de eso, entonces, él incluso hace, creo que dos semanas atrás, él estuvo en Puerto Rico por un juego de estos de fútbol que hacen, de estos partidos amistosos. Sí, sí. Donde van a jugar para recaudar fondos y qué sé yo qué, que de hecho estuvo Joe Joe allí. El hijo de Maripilli se se trató con él, jugaron fútbol, estaban... No, ese era el hijo de Maripilli. Sí. Yo creo que ese era Álvaro. No, salgando. Oye, esa también tengo otro chisme, ella mismo. Bueno, y también él, pues él estuvo y que calladito, creo que lo entrevistaron sobre ella. Obviamente cuando lo van a entrevistar y le preguntan sobre J-Lo, él no quiso hablar de ella. Fue bien esquivo, bien evasivo en términos, en cuanto a ese tema. Así que ya se vienen notando ciertos signos de que la relación pues terminó y que esto pues, para ningún lado que va. Ya, entonces pues ya acá, pues ya acá no está comiendo ese chiste. No, parece que ya se acabó todo lo demás. La gente, de hecho, a muchos periodistas les sorprendió que él fuera simpático hasta el punto de que le tocaran el tema de J-Lo. Mmm, diablo. Sí, que no sé, no sé cómo le va a estar pasando ahí, pero mira, volviendo al tema de J-Lo, se ha quedado un concierto el pasado miércoles en el Bronx. Sí. y entonces la gente en el Bronx yo te conté hace un par de días que los vecinos del área no querían que ella estuviera allí y todas las chaviendas que se iba a formar y chichija pero por otra parte hay otros vecinos gente que la conocían a ella cuando la cogían panty por todo aquello dicen que ella es una hipócrita ah ya bueno yo aquí la gente también hay que ver porque la gente es malagradecida también la gente que estuvieron allí en el Melo Pelham en el parque ese que nos hicieron el concierto el Pelham Park para ese concierto repartieron gratuitamente 25 mil taquillas son 25 mil taquillas gratis con J-Lo para que estuviera la fila de gente como Mr. Cash afuera pues creo que no se dio se dio flojo no había ni la mitad allí ni aunque J-Lo estuviese en panty allí exacto meneando el culete allí como dice en la calle no cumplió con las expectativas entonces ciertos vecinos dicen que esto es una respuesta de su gente para ella porque dicen que ella y que ha cambiado que es una hipócrita porque no ha ayudado en nada o en lo mínimo para que el vecindario ese de allí del Bronx pues eche para adelante sin embargo a mi me consta que Jennifer López ha hecho montones de obras caritativas no solamente para ellos sino para el planeta entero si me consta también que cuando en Puerto Rico hubo una lluvia y un huracán la primera que llegó allí con mucho dinero y cosas fue Jennifer López cuando eso estaba con Marc Anthony sí, sí la tenía que tenía que abrigar con entonces había yo he visto como esa mujer dona sus trajes y esto y se venden el traje ese verde de Versace que la hizo a ella tan famosa ese traje ya lo subastaron por miles y miles de billetes sí, ese traje ese traje era carísimo y también como fue un icono ese traje es como el traje ese blanco de Marilyn Monroe donde ella sale así con el viento que le está soplando la pájara oye que tremenda foto que me enviaste de la que la imitó con el aire acondicionado también eso es el traje entre Maitillo mira Maitillo acá levantando la fotografía oye que clase de peste había en ese cuarto pon la foto ponla en la página la voy a bajar ya mismo para que venga ahí como se acondiciona el bacalao escuchamiento ese traje de Marilyn Monroe se convirtió como que en un icono de la belleza de la elegancia y de la mujer y todo lo demás y de la sensualidad pues el traje de yellow también está entre los cinco trajes más que han hecho que han marcado la diferencia en la moda y ese traje verde y ella lo vendió y se generó un billetal para una institución benéfica incluso también cuando el tsunami en anyway yo te podría decir tantas y tantas obras benéficas que ella ha hecho y a veces muchas de las que la gente ni se entera porque hay cosas que ellos los hacen por el lado que le gusta el billete claro a quien no pero entonces tampoco es decir que es una mala gracia porque ella de verdad es una hipócrita porque de verdad ella ha sabido también dar la mano cuando ha podido si no hay que dejar pero eso era de gratis que la gente vaya allí que eso era gratis exacto aquí hay mucho ering a la gente si se lo dan si se lo dan oye si se lo dan grita y si se lo sacan llora la gente la gente la gente no son agradecidos oye dime y pero nada como te dije no se le dio bien parece que se echó chito pero nada el martes sale oficialmente el disco nuevo de ella y creo que en esa misma semana es el mundial de Brasil y también para no desviar la atención de una cosa hacia la otra pues mantiene silencio sobre su alegada separación vamos a ver si cuando es que oficialmente lo hacen sólido y ojalá igual con Marc porque a mi esa pareja me encantaba pero ya más el Marc no el Marc está comiendo está comiendo bueno por allá con la otra esta yo la veo con otro a lo mejor con Omar o algo conmigo si ya las ganas de él ay Bill oye Matrix dime dime este bien se me va a ver en la boca claro que hay quien nos estamos oyendo boca chula mira oye Matrix tienes Evo ¿quién? a Evo le están poniendo un Evo no se sabe si sí o si no pero el patrón que se ve es como que algo está pasando ahí y estoy hablándote de nuestra queridísima y bien ponderada ¿dónde está? Dios mío siempre lo pido caramba de la misma Mari Pili ¿te está cagado? ¿qué? Mari Pili aparentemente ya encontró el suplente el sustituto de Alberto Rodríguez ¿cómo va a ser? aparentemente le están adjudicando que tiene otro Evo y se trata de un médico no se va a buscar un pelado va a andar con Metri esta persona no solamente es un médico que los doctores ganan bueno no todos pero hay doctores que tienen un estilo de vida bastante cómodo exacto pues este tampoco se queda atrás porque de hecho es vecino de ella vive en el mismo condominio ah diablo borrar billetes porque ese condominio hasta para parquearte allí tienes que pagar creo que un dinero general este de mantenimiento de esas vainas este se llama Eddie Armas yo soy Omar desarmas y Omar le vuelve Eddie Armas el doctor Eddie Armas quien es muy reconocido porque es el médico de los artistas el que atienda todos los artistas le hace la la se la que construye es el médico de cabecera como le llaman generalista o algo así algo así el médico de cabecera de Maripilli cuando ella le encontraron un soplo en el corazón y una serie de dolencias pues el fue el que la atendió pero hay que devolver el soplo no aparentemente ellos han tenido una hostilla bastante extraña porque tú sabes que ella rápido es espléndida sacando fotos por Instagram y por Twitter y toma las fotos que ha puesto de este señor de hecho se ve un señor elegante es más o menos de la misma edad así del mismo prototipo de Alberto el ex de ella de hecho también cubano le gusta la copa vieja esta que son un señor elegante que se cuida el doctor tú sabes entonces y parece que es una persona bastante agradable y han establecido una amistad hay un montón de fotos que ella ha puesto de él incluyendo una que ella le pagó el pasaje a él y lo llevó a Puerto Rico ahí están los dos el señor el morrón este pues entonces en la foto está acá el morro ese fin de semana donde ella lo viajó a él a Puerto Rico todavía el doctor el doctor le dijo cuando llegó a San Juan hey can you see the morro go chiste nuevo yo no lo había dicho y él lo mire y lo repite para hallos ¿quiere ver el morro tengo? me voy a acabar pues ella lo lleva a Puerto Rico para ver una foto donde están ahí se trataron los dos en una garita yo creo que estaban meando porque parece que uno va a las garitas esas garitas son las letrinas allí las letrinas las meajitas ahí más que lavan esas garitas y le pegan manguera todos los días en el municipio de San Juan eso siempre huele a meao muchachos le echan agua y todo para que no y ni eso pues este doctor Eddie Armas sale con ella en esa foto ella le pagó el pasaje ese fin de semana que él fue a Puerto Rico Alberto no estaba allí entonces ella ya de por si tenía viaje con él y sale hay fotos de los dos entrenando en el gimnasio los dos así bien con ropa gimnasio bien sexy este también y la última que sacó que se la sacó el 2 de junio que eso fue hace 2 días atrás ella regresó de Puerto Rico donde estuvo haciendo trabajo por allá y cuando llega él le había cocinado y sale ella en la cocina así bien vestida llegando del aeropuerto y él con la ollita así cocinándole y yo ay que mono ay que mono y él tipo mami mira aquí están los huevitos ya hechos tengo la casne oye oye te dejé la casne adobada bien ay bien pero mira yo me pregunto como se sentía ella de pasar de una relación así tan rápido a tener otra casi de inmediato eso es tentar contra tu vida ay ah bueno ah bueno está bien ella tenta con su vida atenta sentencia tentate con este tentate aquí mira tentate aquí también pues de hecho también está la clásica foto que está ella yo yo y el señor también y este Eddie Armas veremos a ver si este es el nuevo prospecto de ella y si por fin se recoge pero yo le adelanto al señor este Eddie Armas cuídate eso es como que muy rápido bueno si pasó pues que pasó y si se gustan que sea rápido no le da break no le da break pero pero que se cuide este señor porque ahora mismo el pobre Alberto está desprestido un señor que le ha costado un montón de años la carrera que tenía se pega a Maripili y ahora lo tienen desprestido por las cuatro esquinas diciendo que es homosexual que si aquí que si es su pasado que si esto y el pobre hombre está pero mira calladito calladito escondidito no se le ha visto ¿te le gusta el calcio y todo eso? no que tiene que tener cuidado porque él sabe que ella los exhibe por todas partes y después viene y los pela ¿entiendes? bueno ese hombre va allá a la oficina y todo el mundo le dice el jefe mío me ha sentado diablo usted son unos animales ay dios mío yo vuelvo y te digo que tenga cuidado este señor porque tú sabes que ella es espléndida en ese sentido obviamente él es su médico de cabecera veremos a ver qué es lo que nos vamos nos vamos nos vamos mira el cuiki tú sabes la malcriada la novela esta que se llama la malcriada que es con Ariadne Díaz y Victoria Rufo sí esa viene pronto por Univision pues esa novela hay Christian Mayer el hermano de Oscar Mayer está a ver María le faltaba el del viernes por mi madre que le faltaba el del viernes lo arranqué de cuajo mira tú sabes que ese papel que le dieron a Victoria Rufo era para Lucero pero ella lo perdió cuando se formó el chisme aquel de los animales que mató los animales la botaron y se llevó entonces Victoria Rufo con el papel ahora Lucero está sacando un papel así una foto esta con el papel que dice el bullying no es juego como para evitar que le hagan el bullying y la gente le ha escrito le han caído chinche porque le han escrito de vuelta y tampoco lo es matar animales toma mataste a la May de Bambi se mató a la May de Bambi ella no lo es que no fue ella señores fue el jebo que tiene pero tú sabes como es la gente a ella fue que caí a los chinches bueno Vicky nos vemos el lunes nos vemos el lunes